Pásenlo más fuerte en esta tarde, ok, queridos amigos, queremos entregar un lugar, pero declarando que venimos a adorar a Dios, ¿cuántos vienen a adorar a Dios? ¡California, un aplauso! ¡Ten un grito de júbilo! ¡Ven a misa maritano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven a adorar al todo poderoso! ¡Ven a lavar al que me dio la vida! ¡Ven a saltar a mi Jesús hermoso! ¡Por la de en medio la base no quería! Ya me alado con toda la santa del alma, al lado de mi Dios, como es mi fe, ya me alado por qué, te vio la alma, porque en mi vida, muestro su poder. Siento que amor, no te lo sabes, no te quiero verás. Siento que adorás, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes. No te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes. No te lo sabes, 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 no te lo sabes. Siento que adorás, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes. Siento que adorás, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes. Siento que adorás, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes, no te lo sabes. Hasta que vean, yo te daré Cuando te amo, no quiero saber Si yo te quiero, si yo te adoro Hasta que vean, yo te daré Cuando te amo ¡Aquí va a las dos! ¡Espan a la palabra de Dios y el Señor! Cuando te amo, no quiero saber Cuando te quiero, si yo te adoro Hasta que vean, yo te daré Cuando te amo, no quiero saber Cuando te quiero, si yo te adoro Hasta que vean, yo te daré ¡Espan a la palabra de Dios y el Señor! ¡Espan a la palabra de Dios y el Señor! ¡Sí, Señor! ¡Esperamos aquí! ¡Espan a la palabra de Dios y el Señor! ¡Espan a la palabra de Dios y el Señor!